¡Viva México! ¡Viva México! Clareadores mexicanos Van la vida con valor Somos miles hoy, venimos a apoyar Y la gloria está contigo ¡Viva México! ¡Viva México! Está conmigo ¡Vamos México! ¡Dame to'o! ¡Eh oh, eh oh, eh oh! ¡Vamos México! ¡Viva México campeones! ¡Viva México! ¡Eh oh, eh oh, eh oh! ¡Vamos México! ¡Viva México campeones! ¡Viva México! Y llegaré, y llegaré Con el gladiador ¡Oh, yeah! ¡Viva México! Clareadores mexicanos En el frío, en el calor Somos miles hoy, venimos a apoyar Y la gloria está contigo ¡México! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Está conmigo! ¡Vamos México! ¡Dame todo! ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! ¡Vamos México! ¡Gloria el goleado! ¡Defiende con honor! ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! ¡Vamos México! ¡Viva México campeones! ¡Viva México! Y llegaré, y llegaré Con el gladiador Tiro, dale con fuerza tu tiro Dale con fuerza mi goleador Dale alegría a mi corazón ¡Oh, eh, oh, eh, oh! Tiro, dale con fuerza tu tiro Dale con fuerza mi goleador Dale alegría a mi corazón ¡Oh, eh, oh, eh, oh! Dale con fuerza mi goleador ¡Vamos México! ¡Vamos México! Yo, 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 yo Vamos a dar el reino de tu lugar Yo, 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 yo